Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está volviendo locas a las redes sociales y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de recibir una nueva amenaza de un personaje polémico que quiere ser gobernador de Quintana Roo estamos hablando de Roberto Palazuelos este personaje mejor conocido como el diamante negro que se robó varios terrenos en Tulum para construir sus hoteles y es que este personaje está recibiendo varias invitaciones de partidos políticos para hacerle frente a morena y ya se lanzó con todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador todo apunta a que será candidato ya sea de Movimiento Ciudadano o de esta alianza facciosa del PRI, el PAN y el PRD lo que nadie esperaba es que también en estos momentos están saliendo nueva información de su pasado y es que este personaje siempre se codió con los poderosos con los hijos de los expresidentes y está saliendo a la luz todas las excentricidades y como vivió a costa de todas y todos los mexicanos pero qué es lo que está pasando pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te voy a estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia lo que inició como una broma se está convirtiendo en verdad y es que Roberto Palazuelos quiere buscar ser el nuevo gobernador de Quintana Roo hace ya unas semanas había dado a conocer que varios partidos lo estaban buscando entre ellos Movimiento Ciudadano y aquí tenemos la nota Roberto Palazuelos también conocido como el diamante negro afirmó que el partido Movimiento Ciudadano se ha acercado a él con la intención de que en las próximas elecciones para gobernador de Quintana Roo el actor sea su candidato en entrevista con Gustavo Adolfo Infante Palazuelos añadió que sólo MC lo ha buscado sino que han sido varios los que han mostrado interés de que él sea su candidato para las elecciones estatales en el 2022 todavía no sea su oficial pero así es se me han acercado varios partidos no nada más Movimiento Ciudadano aunque el actor no mencionó que otros partidos le han propuesto ser su candidato señaló que MC es de su agrado pues es un partido ciudadano es decir no postula políticos sino ciudadanos y es que familia pues esta noticia y este esta creencia de que Movimiento Ciudadano es realmente un partido en el que válgame la redundancia militan ciudadanos es completamente falso al final son la misma cochinada y tenemos Enrique Alfaro tenemos a este Samuel García el gobernador de Nuevo León y otros personajes que nos han demostrado su gran mezquindad lo que nadie esperaba es que Roberto Palazuelos ya se fue en contra de la cuarta transformación y del partido morena y es que asegura que le ganará la la gubernatura al candidato que se postule por el partido que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial Roberto Palazuelos refirió que si su nombre aparece en la boleta ningún partido le ganará advirtió a Morena que de no aspirar a la gubernatura de de Quintana Roo el actor Roberto Palazuelos ha revelado su interés por convertirse en el próximo gobernador de Quintana Roo desde desde el 2020 desde el 2020 Roberto Palazuelos afirmó está interesado en ocupar el puesto de gobernador de Quintana Roo en lugar donde ha vivido desde hace 25 años por anterior el actor levantó sospechas sobre su próxima participación en la política de México tras ser visto en reuniones con algunos algunos partidos el actor fue captado con dirigentes de partidos políticos como MC y el PRD por lo que la periodista Azucena Uresti lo entrevistó para confirmar sus planes en la política y así como lo pudimos ver en la nota pues si ya se reunió Palazuelos con el dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano aquí tenemos estas imágenes y nomás ustedes vean pues al final a donde se está yendo Palazuelos donde estaría buscando ser candidato y todo apunta a que ya lo más seguro es que sea por movimiento ciudadano o por la alianza va por México entre el PRI el PAN y el PRD Azucena Uresti quien es del grupo milenio lo entrevistó y estuvo sacando una serie de tweets que sobre Roberto Palazuelos el dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano se reunió con el actor empresario hotelero Roberto Palazuelos quien ha declarado en distintas ocasiones que le gustaría ser gobernador de Quintana Roo estoy conversando con este personaje es la segunda reunión y llegamos que en este momento no hay nada para nadie con movimiento ciudadano he tenido pláticas más fuertes desde el principio me he sentado con todas las fuerzas políticas pero aún no hay nadie casi todas las encuestas de Morena están manipuladas son patito yo estoy a sólo dos puntos de Mara y eso que no he realizado ningún movimiento Morena ya no debería cantar tanta victoria si yo estoy en la boleta no será tan fácil que se quede con el estado a menos que se pongan con corruptelas si estoy en la boleta yo seré el gobernador soy la persona más preparada el estado tiene un problema de seguridad enorme pero es principalmente un tema jurídico soy un excelente promotor turístico yo puse a Tulum en el mapa yo estoy muy puesto como viento ciudadano y agradezco mucho la propuesta de la alianza de que quiero estar en la boleta quiero estar en la boleta en la política nada es cierto hasta que es cierto pues ahí está lo que dijo roberto palazuelos ya prácticamente destapándose por la alianza o por mc y diciendo que él está preparadísimo para este cargo lo cual es completamente falso y es que roberto palazuelos pues logró su fortuna a través de dádivas y de beneficios en sexenios anteriores simplemente hay que recordar que roberto palazuelos fue de los mejores amigos de los hijos de los expresidentes de la república él se iba de pachanga en los aviones presidenciales se iban a utilizar las casas de fonatur una razón por la que el presidente andrés manuel lópez orador las quiere desaparecer y es que simplemente sirvieron para este tipo de fechorías este tipo de actos de vivir en la opulencia y de no realmente buscar el bienestar de méxico por esto roberto palazuelos pues no la verdad es que no está preparado podrá estar viviendo ahí 25 años pero el que sabe de seguridad el que sabe de temas que son de gran importancia para nuestra nación y ojo aquí yo no estoy diciendo que cualquier ciudadano no pueda aspirar a un cargo público la constitución es muy clara y es derecho de todas y todos lo que no me parece correcto es que roberto palazuelos quien pues ha tenido estos privilegios de beneficiarse de las corruptelas de sexenios anteriores pues quiera hacer de la suya simplemente pues escuchemos todos estos estos audios que él mismo ha difundido porque al final esa es su labor es su tarea el gusta de este tipo de acciones de que lo vean de para que lo vean para arriba porque él se siente un mis reinazos por algo dicen el diamante negro pero escuchemos qué fue lo que dijo roberto palazuelos de su pasado hace cuenta que miércoles miércoles en los pinos ya se había ido don miguel que siempre se iba a su casa en cuautla y bajaban el que nos dejaban de miércoles a domingo los pinos imagínense ustedes no más vamos a poner vamos a pararle pero este escuchen ustedes qué es lo que dice este roberto no pero antes iba a dar la gira y luego bajaba en cuautla entonces bueno este había una secretaria abajo que era lupita y entonces este decíamos que vamos a hacer chanfle chanfle era el más chico gerardo no pues a ver pichedrila chécate qué casa hay libre háblale a lupita lupita qué casa hay libre de todas las casas de fonatura en la república ay roberto otra vez ya se van a ir el fin de está la distapa es que la última vez en extapa hicieron un desmadrote y el rollo le decía a ver bueno ya cuál está no pues mire está la temática pulco está la esta pues a veces era el 03 a veces el 04 el tepe es transporte presidencial ok y entonces este ya arreglábamos todos y decíamos bueno ok la de cancún me dice bueno pero ya no le vayas a cambiar porque ya voy a mandar a la avanzada amiguito claro para que se mandaban se iba toda la avanzada llegaba un avión del ejército con todos los militares montaban todo y el rollo y ya llegábamos y ayer un desmay luego sabes cuál el cotorreo llegábamos del del daddy por allá que era el daddy allá en cancún y llegábamos a cotorrear por teléfono a las infantas de españa o a carolina de mónaco les hablábamos ahí a cotorrear el rollo y a ver no nos tiraban un pedo pero si hablaba no pero si nos cagábamos de risa pero no no les tiraban un pedo pero hablaban y eran eran muy buenos tiempos eran tiempos muy sanos me entiendes mucho más no había violencia no había redes sociales era más inocente todo el estado mayor nos decía a ver lo único que está prohibido es que tengan un pomo sobre la mesa tiene que ser puro copeo pues ahí está familia como roberto palazuelos explica cómo vivió a costa del pueblo de méxico y así quiere buscar la gubernatura de quintana rojo pues creo que está muy equivocado esta es una táctica que han utilizado siempre los partidos políticos de postular a una persona famosa para tratar de ganar más adeptos de la población o para mantener el registro y en este caso el pri el pan y el prd y movimiento ciudadano pues quieren ahí seguir chupando el erario sacar algunas migajas y hacerle frente a morena y por ello están buscando a este señor pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente toda mi parte si a ti te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita yo soy peper ramírez hasta la próxima i